Ya verás Como tú Algún día llorando Me pedirás perdón Y verás Como yo Aunque te siga amando Te gritaré que no Síguete burlándote de mí ¿Cómo te pagarás este dolor? Con más dolor Y cuando llegue el día Al verte de rodillas Me burlaré de ti Será la revancha de mi amor Así como me has hecho tú sufrir Vas a sufrir Cuando te veas llorando Y tú me veas llorando Te gritaré que no ¿Quién es el sabor? Síguete burlándote de mí Mañana será mi revancha Y sabrás lo que es sufrir Tanto la quería Tanto la dorada Mañana seguro Será mi revancha Sigue Sigue Búrlate de mí Mañana será mi revancha Y sabrás lo que es sufrir Yo ya no quiero cumplir Por tu amor No quiero ser juguete No quiero ser juguete No quiero ser juguete No quiero ser juguete Búrlate de mí Mañana será mi revancha Y sabrás lo que es sufrir Y será mi revancha Sigue un late de mí Mañana será mi revancha Y sabes lo que es sufrir Será mi revancha Verte a ti llorar Así como yo sufrí lloro mulata Tú me la vas a pagar Sigue un late de mí Mañana será mi revancha Y sabes lo que es sufrir Pero vacila y sigue Sigue un late de mí Que yo ya mi revancha serás Y me la vas a pagar Sigue un late de mí Mañana será mi revancha Y sabes lo que es sufrir Vacila Y los chicos con las manos salían a ver cómo pidiéndole hacer Alza y cómo se pide la sustentabilidad Y cómo se pide la sustentabilidad Y cómo se pide la sustentabilidad Sigue un late de mí Mañana será mi revancha Y mañana será mi revancha Y sabrás lo que es sufrir Y por eso yo Que tanto he sufrir Que tanto he sufrido Que tanto he sufrido Y no ser Y si Sigue un late de mí Mañana será mi revancha Y sabes lo que es sufrir ¡Ay! ¡Qué rico el sabor! ¡Qué rico el sabor!